Bienvenidos a esta que es la mesa más poderosa del balompié mexicano, esto es Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. No hay imposibles, que te quede plasmado en la... No hay imposibles. No hay imposibles. Pero ya no te vas. Acá estoy, aquí me voy a quedar. Firmaste esa cláusula. Eso, chico. Ay, muchachos, señores, bienvenidos y buenas noches. Está más complicada que la de Guido. Está más complicada que esta cláusula, vale más que la de Guido. No, 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 no. En fin, Paul Fernández corre el riesgo de dejar Cruz Azul, o Cruz Azul corre el riesgo de perder a Paul Fernández. Este mediocampista, volante ofensivo, aunque en Cruz Azul jugó como doble cinco, jugó un poco como interior, en las diversas posiciones. Lo pretende Boca Juniors. ¿Cuánto pierde José Luis Sánchez Solá, Cruz Azul, si se va Paul Fernández? Hombre, a estas alturas del torneo pierde mucho porque dentro del plan que se tenía ya no se está llevando a cabo nada. Y mi gran problema no es Paul Fernández, o Méndez, o Siboldi, es que se le van a cargar las pulgas a Jiménez. Se le van a cargar las pulgas cuando no tiene ninguna culpa y sí necesita esta oportunidad. Los números de Paul Fernández con la máquina no fueron los mejores, llegaba con cierto cartel Rafa. Pero Cruz Azul, el torneo pasado, era un barco en plena tormenta y que hubo jugadores que vieron minutos y otros que no, aunque se haya pagado una lana por ellos. ¿Cuánto pierde Cruz Azul? Yo creo que es totalmente a destiempo el tomar esta decisión de que salga. En Cruz Azul se han dado varios casos de jugadores generadores de fútbol que por X, Y o Z no funcionan. Yo creo que ha pasado más por el funcionamiento del equipo que por las condiciones propias del jugador. ¿Se acuerdan ustedes que vino de España a Montoya? Walter Montoya, claro. Pero pasó de noche. Y Walter Montoya. Y este pasó de noche. Con muchas condiciones, igual que este hombre. Pasó de noche también. Yo no sé la opinión. ¿Y le faltaron oportunidades a él? No, para mí sí. Porque nunca lo vimos, tenía un sistema que tenía que correr, tenía que bajar, tenía que llegar, tenía que pelear. ¿Le costaba trabajo eso? No, le cuesta trabajo a él, le costó trabajo a Mena que estaba del lateral derecho que después en León le funcionó. Costó trabajo a Montoya, a este Méndez que va a regresar ahora. Es decir, siempre es lo que dice Rafa, afecta mucho el estilo del entrenador. Pero en la realidad es que este jugador no lo vimos. No, por eso te digo, pasó de noche. ¿Pasó de noche por él o por cómo lo usaban? A mí lo que me sorprende es que un técnico puede equivocarse. Los dos, está difícil. Está complicado. Está difícil. Porque Caicinha lo usaba donde no tenía que jugar. No estoy de acuerdo. Pero luego llega Siboldi y tampoco lo pone. Y sin embargo ahora, en una entrevista, Siboldi, no sé si la tenemos segura. Sí, parecía que dijo que sí, pero no lo ponía. Él habla de que le interesa el jugador. Pero ¿cuánto jugó Paul Fernández? Temporada pasada, Cruz Azul estaba perfectamente armado. Perfectamente entrenando con todo su plantel, toda la pretemporada. ¿Le damos valor a Peláez o no le damos valor a Peláez? Pero en ese momento estaba fuera de Liguilla. Se despide a Caicinha y después Peláez sale fuera de Liguilla. Otra vez Cruz Azul vuelve a lo mismo de los últimos cuatro años a una desorganización a falta de 48 horas para empezar el torneo. Sí, eso sí es. Otra vez. Y con Peláez no sucedió esto. No pasaba eso. No sucedió. No pasaba. No pasaba. No se dejaba. Pero se equivocó también en los tres refuerzos. Sí, sí, sí. Pero por lo menos con lo que empezaste competiste. Hoy no vas a competir con lo que vas a empezar. Pero si trajeron tres y de los tres ya están por irse dos, no eligieron bien. Ah, pero llega Lana. No, bueno. Llega Lana. Llega Lana, pero Brian Angulo lo trajiste de goleador y ahora va a ir a Cholos. ¿Cuántos minutos jugó? No, muy poco. Pero, Rafa, si no juegan... Tú como entrenador te das un balazo en el pie. No. Si los ves que están bravos en los entrenamientos, están muy bien, pues los pones. ¿Cómo no los vas a poner? Suceden. Han sucedido tantas cosas. Claro, claro. Y Caicina se equivocó en lo de Ángel Mena. Terrible. Terrible, terrible, terrible. En lo de Ángel Mena fue un error gravísimo. Porque además se fue gratis. Terrible. Se fue gratis a León. Imagínate. En León metió 20 goles en dos torneos. Bueno, y te digo una cosa, se fue gratis. Bueno, no sé si a lo mejor la postura... Había un deal, y esto lo sé porque mi hijo dirigió Querétaro. Pero cuando estuvieron interesados en el chico este, Marcel, Rafa pretendía a Montoya y a Mena. Y no se hizo ni la venta, ni el traspaso, ni la combinación. Nada. Nada. Profesor. No, iba a comentar que... Y menos a estas alturas del partido, ¿eh? Menos a estas alturas que van a empezar. Que se vayan jugadores, que vengan jugadores en esta semana. Ya los que tienes, los tienes que dejar. Por lo menos, si no tienes jugadores, si no llegan refuerzos, por lo menos, quédate con lo que tienes. Porque... Que se vaya ahorita, por favor. Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi, el director técnico de la máquina cementera de Cruz Azul. Robert Dante Siboldi, campeón ya en el fútbol mexicano. El director técnico que impusieron los golpistas internos. Los golpistas de Estado Cruz Azulinos. Por suerte, sí. Porque parecía que yo tenía algún tema con él. No tengo ningún... Al contrario. Si ustedes supieran que yo lo pedí para que fuera cuando estábamos en Santos. Y ahora tengo el privilegio de tenerlo en Cruz Azul. Entonces, nunca hubo un tema. Simplemente estamos esperando los tiempos. Que él cumpla los tiempos y el proceso de recuperación y de adquirir el ritmo futbolístico. Que lo cumplió en la 20 y ya está listo. Va a estar, al menos, a la orden. Quiero preguntar sobre el tema de Paul Fernández. ¿Por qué ha trascendido el que en Boca han tentado al jugador? No, eso está en manos de la directiva. Como todos los jugadores que tengo en el plantel. Muy importante. ¿Y realmente si es importante Paul Fernández para la máquina o no? ¿O es el trascendente? El discurso de Robert del 3 de octubre del 2019. Sí. Donde hablaba de un jugador que él pretendió para Santos. Sí. Y que ahora tenía el privilegio de tenerlo en su plantel. Que era cuestión de ponerlo en forma. Pues no lo puso en forma nunca. Porque no estuvo listo. O sea, no fue un referente de Cruzuelo el torneo pasado. No, para nada. Para nada, para nada. Y no fue con Caixinha y tampoco fue con Siboldi. Entonces el problema es del jugador, dice usted. Yo digo que el jugador ha de haber hecho muy poco para quedarse. Muy poco. Sí. Y no es el primer caso. Hay muchos casos de jugadores que llegan y hacen muy poco por quedarse. Walter Montoya estuvo un año. Sí. Hizo muy poco por quedarse. Muy poco. O encontró al técnico inadecuado para el equipo. Usted pone, si haces un repaso, un recuento. Le echaba ganas, pero no le cansábamos. ¿Por mí que te cuerdas? Sí, claro. Digo, si te pones a ver, han pasado una buena cantidad de jugadores que en el fútbol sudamericano muy reconocidos. Pero Rafa, ¿este marcaba diferencia o no marcaba? No, bueno, en México no lo marcó nunca. Venía con cartel. Racing la mandó la noche. ¿Tú aprovecharías a Paul Fernández? ¿O te es intrascendente? Es que cada quien hay que ponerse en sus circunstancias. Las circunstancias del señor Siboldi no son las propicias para estar en el Cruz Azul. El cómo, no que no se lo merezca, claro que se lo merece, es un técnico campeón. Pero yo no lo veo exigente. No con la exigencia que tiene la afición, como le van a exigir su directiva. Yo lo veo muy Veracruz. Muy acomodado con la directiva. Muy como lo que le sucedió en Veracruz, que para mi manera de ver nunca tuvo que haber ido, pero cada quien en sus circunstancias, lo estoy viendo aquí en Cruz Azul cuando le van a exigir desde la jornada. Uno no lo veo dar un golpe en la mesa y decir, a ver maestros, esto ya empieza y no tengo jugadores. O sea, tú como técnico le exiges a tu directiva. No, 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 yo soy otro pastel, él. Él. Debería exigirlo. Estamos hablando de la vida de él, de la vida, vida, acabando el programa. Por ejemplo, el tema de Méndez. En su momento, en una entrevista, Robert Ranchiboli dijo, estamos en un periodo de evaluación de acuerdo a lo que fue la campaña y en breve daremos a conocer la lista de transferibles. Los jugadores que de acuerdo a esa evaluación no interesan al club. Uno de ellos es Richard Méndez. Por X, yo Z, ahora parece ser que regresa sin haber hecho pretemporada. Edgar, Edgar. Digo, Edgar, perdón. Y es un jugador que le pueda servir a la máquina Mario Carrillo o no, profe? Edgar Méndez. Sí, Edgar Méndez. Y para mí sí. Para usted sí. Pero también es cuestión de estilos. A mí, por ejemplo, este jugador, nada más con su velocidad, a mí me gusta. Claro. Pero de lateral derecho, como estaba, es difícil. Yo creo que es útil este jugador. Cuando usted, a ver, yo recuerdo ese América del latigazo, ese le servía perfectamente a usted. Ah, no, por supuesto. Era velocidad pura. Por supuesto, a mí me gusta. A mí me gusta que le pida la espalda. O sea, no es para un ataque de alta posesión. Él es velocidad pura. Él es pan, 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 pan. Cuando es a la hora de driblar en baja velocidad, le cuesta más trabajo. Ahora, lo trajo a México Paco Gémez. Ah, sí. Luego lo utilizó Caixinha en una labor de gran sacrificio. Pero sí lo utilizaba, ¿eh? Sí lo utilizaba. Ir y venir y venir y venir. Era un caballo, corre y corre. De a cuatro o cinco goles por temporada. Muy poco. Bueno, caramba, cuatro o cinco con el problema que metió un gol. Con el equipo con diez generalmente, Caixinha fue el primero que empezó a meterlo como lateral. Sí. Hacía el reacomodo y lo bajaba para protegerse. Lateralizaba. Sí. Pero la manera en la que llega no habla de la desorganización en Cruz Azul. No, te habla de que afuera de la cancha un corderito. Adiós, gracias, ahí te sigo pagando. Sí. Pero, ¿sabes qué? Pasado mañana te necesito el león. El jugador que dice, no me querías hace dos meses o veinte días o antes de poner el árbol de Navidad, no me querías. Y ahora sí me quieres, que el jugador se tiene que adaptar luego luego. Y está para el primer equipo en Cruz Azul. Es que, ¿qué necesidad? El otro día hacíamos ejercicios de varios onces iniciales posibles de otros equipos. Y uno de los que más costó trabajo armar fue el de Cruz Azul. No, aparte, yo creo que en esa circunstancia, todo depende de lo que le pasa a Caraglio. Es decir, nadie... Pensábamos que iba a estar bien, pero una lesión de esta magnitud... Exactamente, una lesión de esta magnitud te lleva a hacer unas situaciones como esta de Méndez, que yo no la veo mal. A ver, ¿ustedes ven a Cruz Azul en Liguilla? ¿Con esto? ¿O el arreglado? Con los inconvenientes que se están presentando. ¿Tú no lo ves? No, no, no. ¿No lo ves? No, 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 no. Fíjate que... No, yo tampoco. Rafa, tú tampoco. Tenemos... Tampoco lo ves. ¿Todavía tienen hasta el treinta y uno? Sí. Ajá. ¿Pueden traer? ¿Qué le ha pasado con los...? Mario, Mario, fecha cinco. Tampoco. Espérame. Sí, las compras... Ya nada más te quedan, ya nada más te quedan doce o trece. Y ve el antecedente. ¿Qué se cuestionaba de Cruz Azul que llegaban los refuerzos a destiempo? Sí, pero toda la vida. Nada. Con lo que había. Salvo. Había Sálvalo. Sálvalo, Mario. Cuando tuve la fortuna, porque es un privilegio estar en Cruz Azul, no tenía ni el primer equipo, estaba. Estaba de vacaciones. Ah, caray. Tuve que jugar con el Cruz Azul Hidalgo, que también es un privilegio. Sí, sí, sí. El problema es... No había desorganización. El problema es lo que dice Kelis ahorita. Que desde la fecha, estás tranquilo, dices, me la juego con esto, me la juego con esto, pero desde la primera fecha te van a exigir. Pero de inmediato le van a exigir. A ver. Segunda y tercera. No, ya no, uno. Altas y bajas. Ahora tres. Tres. Tres voces. Altas y bajas. Bajas de, sí, es diferente, muy diferente. Sí, sí, sí. Pero por salidas de jugadores, por venta. Dieciocho rotaciones estuvo. Muchísimo problema. Y se supo armar para calificar y luego para llegar a la final. Ajá. Es el América, claro. La postura de un ADN, a ver, es diferente. Eso, sí. Este es un equipo que trae una inercia negativa de hace mucho tiempo, ¿no? El Cruz Azul. Ajá. El América trae una inercia positiva desde hace mucho tiempo también. Entonces, son en esas circunstancias diferentes, pero lo que sí yo veo es un técnico con el que yo lo conozco hace mucho tiempo, desde que llegó a México, a Robert, lo conozco cuando llegó de jugador al Atlas. Sí. Y hoy lo veo, he platicado con él y lo veo con mucha ambición de volver a ser el de Santos. Sí, claro. Quiere volver a figurar entre los mejores del... Pero yo coincido con lo que dice José Luis Sánchez Sola, como que... Sí, si no, el entorno no parece favorable. Si no lo veo, como que no quiere exigir, como que está muy agradecido que la hayan puesto ahí y no quiere ni quejarse de nada. Y como técnico te sucede, ¿no? Sí, pasa. Sí, te enamoras, te enamoras y pasa la primera noche y al otro día te levantas con la una lagañosa junto. Sí. Y eso es lo que le va a pasar, porque se necesitan elementos para competir en el fútbol mexicano y los grandes necesitan elementos y Cruz Azul hoy no tiene los elementos. Yo creo que elementos se tiene, pero... A ver, corona la portería. El problema es que hay tres lagañosas. No tiene coroje. Sí, no es una lagañosas. Amaneciste con tres lagañosas. Es lagañosas. No, no, no. Y aunque estuviera bien, tiene que arrancar corona. Está bien cubierto. Ok, corona. Ah, corona muy bien. Aguilar, el Catita, Escobar. El Zdowski, Escobar, Aldrete. Ok. O mí. Esta más, ahí está. Vete a mitad de campo, yo, tú. No, no, y atrás... Tú eres lesionado, sí. Atrás tienes para meter a Romo. No, Romo va a jugar de volante de contención. Bueno, si quiere, pero juega mejor central. Oye, está castigado, no juega este primer partido. Está castigado. Y en el central. Pero tienes a Vaca, tienes a Romo, tienes a Yotun, que cuando se recupere va a ser muy importante. Tienes a Lías. ¿Lías está lesionado, producción? No, no, no. Está listo, está listo. Orbelín. Tienes a Orbelín Pineda. Ah, no, bueno, ahí se va maravilloso Orbelín. No, 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 maravilloso Orbelín. No, pero son jugadores de primera edición, costan mucho dinero. Sí, pero todos son de primera edición. Claro, son de primera edición. Ahora, ahora, compáralos con los otros planteles. Tienes a Santiago Jiménez, que es un chico que hay que darle la oportunidad. Por ahí no sale otro Macías, ¿eh? Por ahí... No, no, no. Es que nadie esperaba nada de él. El gran problema es Macías, es Jiménez. Claro. Le tienen que dar mínimo un día más, un día más, que le dieron a Cauterucho. Si Cauterucho le dieron... Seis torneos. 1.580 días, a este le tienen que dar 1.581. Claro. Claro que sí, pero ¿por qué no? 5 torneos. Si esa es la comparación, y fueron 1.500 días a Cauterucho, al Chaquito hay que darle 9.000. 9.000. Buena. Buena, buena. Solo falta que Cauterucho en Estudiantes la vaya a romper y entonces... No, no, por la romper. Allá va a trabajar seguramente en serio. Aquí vino a... por la lana. Oh, sí, eran 2 millones y medio de dólares al año. No, 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 bueno. Venimos con más. Las Chivas, ¿qué dirán las Chivas y Brizuela? ¡Ay, qué cosas! Gracias. 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 Gracias.